Esta pregunta es culinaria para Claudia. Quiero hacer guiso de lentejas. ¿Me podés decir la salsa y todas las cositas que van? Por favor. Bueno, un beso grande y espero que sigan así y podamos escuchar siempre. Siempre, siempre. Bueno, chao. Buena semana. Adiós. Escúchame, ya sale guiso de lentejas. Esta es la que ya se está poniendo la bota con piel adentro. La polaina. La polaina. Bueno, bueno. ¿Ya quieren comer guisito de lentejas? A ver. Bueno. No hace falta, señora, remojar la lenteja. Eso en primer lugar. Porque la lenteja ahora no sé qué pasa que viene blanda. ¿Viste? Viene precocida. Ya no hace falta. Con una horita, mientras preparamos todas las verduras que las dejemos en agua. Sobre todo, ¿para qué? Para lavar la lenteja. Así que vamos a poner un bowl con un paquete de lentejas. Creo que trae medio kilo. Medio kilo, sí. Lo ponemos en remojo. Mientras vamos a cortar una cebollita. Te digo que no puedo creer que alguien ya quiera comer guiso de lentejas. Sí, riquísimo. Pero viste que la radio de servicio yo te la doy. Todo el año. Vamos a poner una cebolla, una cebolla y media, un diente de ajo picadito, una zanahoria también cortada en brunoise. ¿Saben lo que es brunoise? No. ¿Qué es brunoise? Brunoise es un corte que es cuadradito chiquitito. ¿Daditos? Daditos chiquititos. Un poco más chiquito que esa medida que me hiciste vos. Más chiquito. Así. Ahí va. Igual que el dedo. Pero bueno, lo cortamos como podemos. No nos preocupemos por los cortes. Yo prefiero que esté todo chiquitito. Brunoise. ¿Tenés borrón colorado o verde? Mándáselo también. Sí. Primero vamos a poner panceta ahumada. Qué rico. Qué rico. ¿Se lo ponemos ahí nomás, bunda, o la hacemos aparte para que no engracen? Todos estamos preparando, ¿qué? La mise en place. ¿Cómo que es eso? La mise en place es la preparación, como la comida viene de Francia. Entonces, los grandes cocineros la llaman la mise en place. Es la preparación que a Fosje le gusta tener todos los bolsitos y ensuciarme la cocina, que da calambre. Es bueno. Pero podemos tenerlo todo en una buena tabla que vamos a apoyar sobre la mesa. ¿Y arriba de qué, bebé? Arriba de un repasador. Es un repasador. No se mueva. Estaba distraído. Bueno, entonces vamos a agarrar primero panceta ahumada. 150 gramos. No arranquemos ya con tanta grasa en esta época del año. Un choricito colorado. Vamos a picar primero la panceta que va a alargar como una grasita. Retiramos la panceta y sobre esa grasita y un poquito más de aceite de oliva, vamos a saltear todas las verduritas que mencioné antes. Eso, o sea, con la sartén aparte de lo que estás haciendo con las lentejas. Las lentejas están haciendo. No, las lentejas están en remojo. Ah, en remojo. No, están remojando. Pero dije, mientras vamos a preparar... Uy, ¿cómo está la mesa ahora? No, bueno, bueno. Mientras preparamos las verduritas, vamos a poner las lentejas en remojo en un bowl aparte. Ok. ¿Esto está claro? Vamos a saltear las verduras donde ya desgracé la panceta, porque voy a usar esa grasita de la panceta para que le dé sabor a mis verduritas y a mi guisito. ¿Vamos a meter todas las verduritas? Sí. Bueno, dijimos cebolla, dijimos ajo, dijimos zanahoria, dijimos morrón. Morrones. ¿Querés ponerle un poquito de tomatito? También poderle... ¿Bastatito, no? Tomatito. Después. ¿Bastatito? ¿Bastatito? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, porque le da el dulzón. Muy bien. Vamos ahora a agregar chorizo colorado. Ojo con el chorizo colorado de no poner unos pedazos enormes. Así nos toca a todos. Vamos a poner un solo chorizo colorado. De verdad. Entonces, lo vamos a cortar longitudinalmente primero y luego en rodajitas. O sea, que nos quede media rodajita para cada platito. Claro, para que todos tengamos un poco. Chorizo al medio y después así, taca, 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 taca. Y rodajitas finitas. Salteamos ahí todo. Eso va a empezar a alargar como un juguito al medio de naranjita. Qué rico que es el chorizo colorado. ¿Sabes lo que hacía mi abuelo? ¿Qué? Llegabas a las 3, 4 de la tarde y decía, Angelita, estas nenas tienen hambre. Agarraba un chorizo colorado, lo partía al medio y lo ponía en una sartencita que tenía de él, de esas bien viejas, gruesitas y negras. Entonces, ponía los dos chorizos, los sacaba, en ese aceite tiraba dos huevos fritos. ¡No! Mientras hacía dos tostadas en otra tostadora que tenía de él, esas bien viejas, y nos daba una tostada con el huevo y el chorizo a las 3, 4 de la tarde. Así me crié yo, señores. Bien, tenemos el choricito, las verduritas, la pancetita. Ahí vamos a ir con las lentejas. Mientras vamos a pelar una batata, como dijo el señor. Porque está bueno que el guiso de lentejas tiene ese dulce. Si no tenés batata, vamos a poner papita y vamos a agregarle una cucharadita y media de azúcar al guisito. Vamos a condimentar con sal, pimienta, pimentón y dale. Caldo. Mandá un guiso de lentejas. No usemos cubitos, te pido por favor. Por favor. Ya tiene bastantes cosas. ¿Querés comer guiso de lentejas? Comelo. Si querés estar un poquito más tranquilo, no le pongas ni panceta ni chorizo colorado. Sale riquísimo igual. Panza llena, corazón contento, guiso de lentejas para todo el mundo. Vamos. Y papas fritas. ¡Papas fritas!